¿Qué pasa crack? Bienvenido a un nuevo video en el canal Hoy estamos con el BM y no está solo, no está solo Tenemos un compañerito, un gemelito ahí y con Fran Que es el dueño, le digo la verdad, con Fran hace poco que nos conocemos Los BM fueron los que nos unió, si bien nos conocíamos así de vista Nos empezamos a hablar y pegamos muy buena onda, tenemos muchas cosas en común Así que hoy vamos a hacer el cambio de junta de tapa de válvula Que tenemos los dos el mismo problema Los dos pierden Así que les voy a hacer unas tomas de esta coupé Que es lo que yo quería, ustedes lo saben, yo quería una coupé así Pero no podía gastar tanto así que se las voy a dejar para que la vean A ver Fran, dos cosas SRT ¿Qué es? San Rally Team El tipo es piloto de Rally, así que si quieren seguirlo Acá voy a dejar el Instagram Tiene un gol tren Y otra cosa, ¿qué hacen con estas cubiertas de acá atrás? Estamos preparando para empezar a... Claro, por si pinchás, ¿no? Claro, está precavido Estas como van ¿Cómo van estas? Y esas ya están... Están ahí medio matadas esto Mirá, esta rugosidad no... Esto no es coca, papi Estuvimos jugando un poquito en la rotonda Es divertido, es divertido Siempre a velocidades... A velocidades normales, sí, legales, obvio Bueno, como verán tiene el mismo motor Tienen los dos con el vanos Con la admisión del vanos Este obviamente tiene otro estado ¿Cuántos kilómetros tiene? 80.000 kilómetros 80.000 kilómetros de fábrica, chicos Un unicornio es esto Nada, está flamante Está flamante Así que... Pero igual tiene el mismo problema El mío está más grave Porque pierde mucho más ¿O vos lo limpiaste, chico? No, no, no Hasta lo limpiaste Bueno, el mío está hecho un asco La tapa está horrible Igual esta está repintada, ¿no? ¿Me parece? Sí, sí, puede ser La mía está toda despintada Así que también vamos a pintar las dos tapas No sé si la pinto roja Si me da más HP O de otro color Vamos a ver Más 10 HP en rojo Mínimo Así que... Vamos a hacer el mismo proceso Para los dos Así que vamos a arrancar con eso No lo hicimos nunca Ninguno de los dos No tenemos idea Vimos tutoriales en YouTube Preguntamos a gente idónea Y vamos a mandarle Tenemos todo esto acá Para meterle Que olvídate No nos puede fallar nada Así que... Vamos a ver que sale ¿Qué sé yo? Si se rompe ¿Lo ponemos nuevo? Sí, sí Olvidate Siempre, siempre puede fallar Bueno, por si querés saber Lo que vamos a hacer Y para que te sirva En tu proceso Tenemos que sacar Las tapas plásticas Que es una pavada Son cuatro tornillos Después hay que sacar Las bobinas Que tiene todos tornillitos Hay que sacar uno por uno Sacar bobinas Y desplazar el cableado Para poder sacar Todo lo que es Los tornillos De la tapa de válvula Que si mal no recuerdo Eran 14, ¿no? Creo que son 14 Creo que sí Tenés acá tres Y acá cuatro Y acá deben ser cuatro más Y allá atrás Me parece que tiene dos más Así que... Eso va a ser lo primero Que vamos a hacer Y... Dale que va Bueno, acá estamos En la tapa de Fran Acá él Cuando cambió bujías Le puso un sellador Porque por ahí es donde Filtra el aceite La tapa Para la bujía ¿Se acuerdan? En el video Del BM anterior Que tenía todo bañado yo Bueno, por ahí Es por donde se filtra El aceite Y va hasta las bujías Pero Una buena Es que seguramente Ese aceite era de hace 10 años Los capuchones salieron Casi sin aceite Este aceite debe ser viejo O que está en la cámara Salieron todos secos Todos Así que eso es un buen indicio Bueno, ahí sacamos Todo lo que son El cablerío de las bobinas Lo echamos para allá Porque si no No vamos a poder sacar la tapa Y empezamos a sacar Los tornillitos El volumen Como no está el volumen Está interesante Pará Vamos a Con la quinta vez Ya que lo voy usando Vamos de nuevo Lo amo Esto es lo mejor Tranquilo Bueno, acá el señor Terminó primero Así que Le vamos a dar los honores De levantar primero la tapa Con mucho amor A ver la de adentro Que hermoso Enchastre Mirá Esta pintura Es la original Es la original Los alemanes fallaron Pero está bastante limpia He visto peores Y acá tenemos Las juntitas Por las que le decía Que pierde Para el lado de la bujía Que No están tan mal Ahí Por eso A vos no te pasaba Para la cámara De la bujía Cuando cambié las bujías Sí, había un poco de aceite Por eso le puse El sellador este De acá Pero Sí, pero está bastante bien No se ven muy malas Está re limpia la cadena Bueno A ver me toca a mí Oh Acá está buena Está así tapeada Uy Como está Muy liviana Sí, sí Muy bien Parece como de plástico Aluminio finito Bueno La junta Se quedó pegada Ahí O sea tuya Esta claramente La han cambiado Movimiento de cadera Ahí Ahí está ¿Ves que tiene otro color El tuyo? Esto es por el aceite De mala calidad Le echamos la culpa Al aceite ¿No? Sí Bueno Este claramente Tiene sellador Ustedes que se lo han cambiado Vamos a mirarlo Bueno Acá me decía Frank Que él hizo el cambio De aceite hace poco Y quiso un Un limpiador De motor interno Que se lo echas Y se limpia todo Claramente el mío Hace mucho Que no se le usa eso Miren El vano ¿Cómo está? Yo acá le pasé el dedo Está negro Este fue el aceite quemado Aceite viejo Aceite feo Comparen el color mío Con el de él Es lamentable Bueno Fíjense lo fácil Que sale esto Es increíble Pensar que todo eso Puede ir a las levas Así que Arrasquetear un rato Nafta Tiner Y a dejarlo Reluciente Porque esto No puede quedar así Ya que estamos Lo dejamos Enflamado Es placentero Igual Es placentero Pero el mío No está Así Tan fácil De sacar Porque el mío Tiene la cobertura De hollín Miren lo que es Esto Es un asco Es Uy Mirá lo pegado Que están Los gorrin estos Esto Está duro Esto tiene que estar Medio blandito Fíjense Como cae Mirá Plástico Esto tiene que estar Blandito A ver si se quiebra Sí Mirá Mirá Se quiebró Ah Plástico Vidrio Esto tiene que estar Es goma Chicos Así que Miren Y la junta Está Horrible Fea Fea Está Bueno La mía Creo que ni la pintura Tiene ya Miren este carbón Todo esto Miren Es un asco Lo necesitaba Pobrecitos Esto es lo lindo De la mente De los fierros Con Fran No nos conocíamos Y como les decía Hoy Es suscriptor Mío ¿O no? Mirá Mirá Fiel Suscriptor Y bueno Acá estamos Miren Esto es lo lindo De la mente De los fierros Que de repente No conoces a alguien Y de otro día Estás Haciendo Desarmando tu auto Cambiando Junta Y aprendiendo Entre los dos Porque No somos mecánicos Ni sabemos nada Solo Tocando de oído Y aprendiendo De lo que nos dicen Hay que animarse Chicos Si no Nunca vas a aprender Si no Arrancas Nunca vas a Hacer nada Bueno Acá estamos Destripando Todo lo que son Los orrin Que tienen Acá La tapa Esto no los compramos Y cometimos el error De no comprarlo Porque habría que haberlo Cambiado todo Pero bueno Los vamos a limpiar bien Y sellarlos Bueno Las herramientas Obviamente Ya no son Más pulcras Están Ya las estrenamos El martillo Ya le dimos También Hay que darle La herramienta Está para eso Bueno Agarramos De la nastita La lancha Ya no sé Cuantas veces La limpie Va queriendo Va apareciendo El color Original De la tapa Ya va cambiando Un poco Ya sacamos Todo lo que es El aceite Hay que resquetear Lijar Lindo laburito Me agarré acá Bueno Ahí Ya está Más o menos Lo agarré Lo levanté Lo más que pude Acá lo elije Que es la parte Que más se ve La del quedó Mucho mejor Porque ya Desde el vamos Estaba mejor La del Adentro Miren lo que cambió Esto Una cosa De locos Esto Más 10 HP Mínimo Ya se ve El color Del aluminio Ahí Está bastante limpito Sacamos lo que pudimos Así que Ahora vamos a Empezar a pintar La verdad Que esto Nos llevó Muchísimo tiempo De la tarde Pensamos Que iba a ser Más rápido Y ya Se nos viene La noche Bueno Está todo empapelado Con el Reflector Ese Que se hace De día La pintura Y ya está Terminada la tapita La verdad La verdad Que me quedé Corto Con la pintura Para que les voy a mentir Tenía un Aerosol Que ya lo había usado Pero pensé Que iba a alcanzar Porque estaba casi lleno Igualmente Cubrió Muchísimo Sobre todo Le di de esta parte Que es la que más se ve Pero cubrió 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 Así que Mejor quedó Si quedó mejor Ya ganamos Y bueno Acá Fran ya va más avanzado Ya la ansiedad Le ganó Porque estoy todo el día Limpiando esto Y pintando Así que Ya la presentó Ahí un poquito El color de él Es un poco más jugado Sobresale un poco más El mío es un color Tipo humo Yo No me animé al rojo Porque Está todo estándar Así que Era mucho Era demasiado Acá limpiamos Todas las Las aranderas Estas de goma Que lleva La junta También todos Los tornillitos Así quedan Bien prolijos Con bastante nafta Estaban Inmundos Ahora parecen Tornillos ¿No lo habías puesto ya? Cosas que pasan Toma dos Toma dos Se ha olvidado De ponerle los borris Ahí va de nuevo Ahí va Como si supiera Bueno Acá ya está limpito Creo Espero Espero no olvidarme Nada Manímetro 10 Listo A manímetro Le estamos dando Porque el torquímetro Que tenemos Es para camiones Sí Es muy Muy groso Entonces no llega Esto lleva 10 Supuestamente 10 Nm Pero es nada O sea Es ajustarlo Darle un poquito Ahí como le está dando Él Y ya está No es darle A morir No es darle Bueno, ya le pusimos sellador a todas las partes de contacto que tiene la tapa, pusimos todas las gomitas también con bastante sellador, ya que no las cambiamos, así que vamos a ver qué pasa acá. Ahí estaría, listo, ya está. Bueno, ya ajustamos todo cruzadito los tornillos, armamos el cableado ahí, pusimos la masa, ya está, ahora hay que poner las bobinas, conectarlas, poner la tapa y probar a ver si arranca, va a arrancar, va a arrancar. Listo, todo armadito, vamos del arranque, ahora se ve que la batería va a morir, acordate, no mueve, ni mueve. Ahora sí, papá. No hace ningún ruido raro, ¿no? Está perfecto. Como si supiéramos. Trabajo garantido. Bueno gente, ya terminó el día, se hizo largo, la pintada, la pintada nos mató, así que nada, gracias por ver el video hasta acá. Si te gustó deja like, comentario y suscribite para más videos como este. Gracias Fran por la compañía, por la tarde Herrera. Y ahora que vamos a ver, vamos a hacerlo sonar un poquito aquel. Sale. Vale. Porque tiene escape, tiene escape. Antes de irnos, vamos a mostrarlo un poco. Yo quiero esto chicos. Yo quiero esto. A ver. Pará. Que hermosura, como explota. Qué lindo, quiero. Qué placer gente, laburar con todas las herramientas ahí en el taller. No se dan una idea, gente, lo que fue. Tener todo ahí a la mano, para trabajar tranquilo. Hermoso, hermoso. Y ahora está lloviznando. Eso es el asfalto mojado y dos tracciones traseras. Así que nos vamos a bajar un ratito acá. Los dejo chicos. Los quiero, chau. Me lo. ¡Suscríbete!